Mi familia Son bastantes Pero entre todos los ayudamos Todos ya saben sembrar maíz, frijol Porque desde los abuelos Antes, los antiguos Dejaron una herencia De hacer cualquier trabajo Mi mamá Cuando mi papá los dejó abandonados también Ella trabajaba Lo hacía por nosotros Porque éramos pequeños Cuando nos quedamos Ser campesinos te cuesta Porque uno se quema el sol Para ganar un centavo Se quema el sol Para comprar un pan Tengo muchos hijos Pero he salido adelante Trabajamos juntos Organizamos nuestro trabajo Junto Como cultura maya Apreciamos mucho a nuestros hijos Sean como sean Los queremos mucho En el caso mío Yo tengo seis familias Más Misael Él es un hermano para mí Su mamá lo dejó abandonado Mi mamá lo recibió como un hijo Nosotros ya nos acostumbramos ahorita Le decimos con mi hermano Está muy pequeñito Yo lo recibí de cuatro meses Cuando yo la recibí No me di cuenta Desde su parecer Ser la mamá de Misael Mi hermana Intentó abortarlo Pero No lo pudo Por eso tiene esa parálisis En este momento Pero aún Él la dejó abandonada Yo lo que hice Es tomarlo Parte de mis hijos Tomarlo como parte De mi familia Fui con el doctor Cuando escuché El caso de él Yo se me puse a ir Está cruzado los pies Está tendido Solo en la cama Lamenté mucho Porque Cuando yo Yo sentí un dolor En el alma Que él no debería De estar en esa manera Poco a poco Me levanté el ánimo Y ahí Me fui en En la oficina Y En la funda bien Y Allí me dieron más ánimo Me dieron más Más apoyo Yo de aquí Yo Salgo aquí A las 8 De la mañana Y llego allá A las 10 Menos 10 Si es muy tarde Llegué Y de esa hora Por la razón Que Toda esta caminada Vamos a subir Toda la villa Después de la caminada Esperamos los buses Después de los buses Otra vez en cuatro caminos Trasladando buses Vamos llegando A las 2 horas Hasta Anxela En la oficina De funda bien Estoy luchando Lo que quiero yo Para él Es caminar Que él se levante Corre para arriba Y para abajo Como mis hijos Me siento feliz Porque él Siente el amor De todos De todos Porque Siente el apoyado De toda la funda Se va con los dos Lleva a sus chiquitas A donde Empieza a jugar Allí Vas a sembrar Siris Le damos un sumayismo Empieza a escargar A la mujer Queremos que Él entre a la escuela En la primaria Tal vez lo vamos a ir a dejar Pero Cuando sea grande Todo le va a ser fácil Ya Cuando va a ser grande Ya sabe caminar Cuando la misa Él que viene Coja alegre Coque 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 Un tiro Coque 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 Con familia Feliz Coque 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 El amor Que yo le doy Siente el también Amor de madre Eso es lo que ellos merecen El amor de mamá El calor de mamá Así Estoy criando Una familia Que no es mío Pero Porque yo ya Sentí ser madre Este sacrificio Lo hice yo a él Por un amor Que yo le tengo A todos mis hijos No siento que es mi hijo Que me digan que no sea mi hijo Pero yo siento que es mi familia Es mi hijo No siento que es mi hijo No siento que es mi hijo Que lo haya